3 de septiembre de 2024, 4 de la mañana con 35 minutos. Estas imágenes fueron captadas por distintas cámaras de vigilancia colocadas en la zona. En el transcurso de la madrugada, 3, 4 de la mañana, es cuando se siente el estruendo, pero es un solo golpe y brinca. Como una explosión que ruina de repente. Desde el pasado 19 de julio, habitantes del lugar han denunciado estruendos, vibraciones y hasta cuarteaduras en paredes. ¿Sabe cómo se sintió? Hasta el ventanal se vibró, como cuando hay un ventajón bien fuerte que simbra la ventana. Así se sintió. Ese es movimiento como dinamita o qué sé yo, explosión. Autoridades municipales y el Servicio Sismológico Nacional acordaron instalar una estación provisional en la PESA Catlán para estudiar el origen de los movimientos. Por su parte, un instituto independiente colocó su propio sismógrafo y dio a conocer sus primeros resultados. Afirman que podría tratarse de una falla geológica. Es la zona de la falla Otomí. Es una falla que viene desde la zona de Gilotzingo, pasa por lo que es la zona de San José de las Manzanas y tiene un límite parcial, digamos, antes de llegar a la zona de la autopista, de la autopista Chamapa Lechería. Mientras el Sismológico Nacional realiza las investigaciones, Protección Civil Municipal imparte pláticas de capacitación en caso de emergencia. Pero los vecinos ya quieren una explicación oficial. La verdad estamos con esa incógnita de saber qué es o que nos digan qué hacer si tenemos que evacuar, si estamos en zona de alto riesgo. No nos dan ninguna respuesta, no nos dicen qué está pasando, unos comentan una cosa, otros otra. Por lo pronto, siguen esperando una respuesta, con el temor de que ocurran nuevos estruendos. Lucero Rodríguez. Fuerza Informativa Azteca.